Hola a todos y todas las Fiatistis del mundo mundial, recuerden que hoy tenemos el directo de todos los miércoles aquí en YouTube y en Instagram, como siempre a las 9 pm hora de Venezuela, los espero, en esta entrega les tengo novedades de Jeep de ambos lados del Atlántico, te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram, si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande, ahora si, entremos a los detalles, y nos vamos al viejo continente, donde la marca americana ha presentado a su nuevo integrante de la línea 4xE, el Avenger, de esta forma Jeep une el diseño y el tamaño compacto del modelo, con la capacidad todoterreno gracias a la tecnología híbrida, de esta forma tenemos al motor de 1.2 litros turbo, con una potencia de 136 caballos de fuerza y dos motores eléctricos, uno en cada eje, que tienen 28 caballos de fuerza cada uno, la caja es automática de doble embrague y 6 velocidades con el motor eléctrico integrado, permitiendo funcionamiento full eléctrico a bajas velocidades, gracias a una relación de reducción de 22.7 a 1 en el eje trasero, se puede tener un torque en dicho eje de 1900 newton metros, para una tracción sin competencia, el Jeep Avenger acelera de 0 a 100 kilómetros por hora, en solo 9.5 segundos, y puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 194 kilómetros por hora, debido a que este modelo tiene 36 caballos de fuerza más que el modelo e-hybrid de tracción delantera, pero aquí estamos hablando de capacidades para fuera de la carretera, y este modelo tiene un centímetro extra de separación del suelo, para llegar a los 21 centímetros, ángulo de entrada de 22 grados, ángulo interno de 21 grados, y ángulo de salida de 35 grados, y una capacidad de vadeo de 40 centímetros. La tracción en las cuatro ruedas es permanente, con división de torque 50-50, a velocidades entre 0 y 30 kilómetros por hora. De 30 a 90 kilómetros por hora, el eje trasero solo se activa bajo demanda, de forma que a altas velocidades, el motor trasero se desconecta de los ejes para reducir el consumo de combustible. Exclusivo de este Avenger 4XE es la suspensión trasera de multi-enlace, que mejora la articulación del eje trasero, incrementando la comodidad en terrenos complicados. En el diseño del Avenger 4XE, Jeep priorizó la protección del vehículo. A primera vista, los elementos exteriores renovados llaman la atención de inmediato. Esto incluye luces antinieblas rediseñadas colocadas ligeramente más altas y hacia afuera, mejorando así la visibilidad nocturna del vehículo. Los rieles del techo y el gancho de remolque trasero también están meticulosamente diseñados, para complementar la personalidad robusta del vehículo. Los parachoques delantero y trasero están fabricados en material moldeado en color con acabado antirrayaduras. Y en la parte delantera, el nuevo paragolpes deja al descubierto la rueda, ofreciendo seguridad y sólidades en terrenos rocosos. Y cuenta con un revestimiento más alto y prominente, que protege la matrícula de los impactos. Además, los componentes vitales como la parrilla inferior delantera y el radar, están protegidos por un robusto parachoques, lo que garantiza durabilidad y longevidad en entornos difíciles. El Jeep Avenger 4XE también cuenta con la nueva calcomanía opcional en el capó, diseñada para ser tan funcional como siempre, lo que ha sido característica de la marca Jeep. De hecho, esta calcomanía está hecha de material mate, para evitar reflejos desagradables del sol mientras se conduce. En la cabina, el Avenger 4XE sigue impresionando con una serie de características innovadoras diseñadas para elevar la comodidad y la conveniencia. Dándole la bienvenida a los ocupantes con nuevos asientos fabricados con materiales poco convencionales, completamente lavables y duraderos, dos veces más resistentes que los convencionales, por lo que son perfectos para los aventureros que disfrutan del aire libre. Mientras tanto, los neumáticos estándar M&S proporcionan una atracción fiable en diversas condiciones climáticas. Con neumáticos todoterreno 3P MSF, opcionales disponibles para mejorar el agarre en terrenos difíciles. Las ruedas también serán negras para garantizar la calidad estética a lo largo del tiempo, independientemente del terreno y los contextos de conducción en los que se utilice. Las órdenes para el nuevo Jeep Avenger 4XE estarán abiertas para el cuarto trimestre de 2024, por lo que cuando estemos cerca de esas fechas, conoceremos los precios del más pequeño y capaz de los jeeps. Y ahora saltamos a Estados Unidos, donde la marca americana ha presentado el primer video oficial del Jeep Wagoneer S, su primer modelo full eléctrico para Norteamérica, y lo hace comparándose con el Tesla Model Y, al que, gracias a su potencia estimada de 600 caballos de fuerza y 617 libras pie de torque, puede superar en aceleración. Pero con el eslogan de, nunca superarás a otros si no te superas a ti mismo, Jeep presume que su nuevo modelo es incluso más rápido que el legendario Jeep Grand Cherokee Trackhawk, el Jeep que aceleraba más rápido hasta la fecha, con el Wagoneer S deteniendo los cronómetros en 3.4 segundos para el 0 a 96 kilómetros por hora, comparado a los 3.5 segundos del Grand Cherokee. Y todo esto con una autonomía de más de 482 kilómetros con carga completa. Si bien todas estas cifras aún son preliminares, sin duda están muy cerca de lo que serán los valores certificados, lo que convertirá al Jeep Wagoneer S en el más poderoso jamás fabricado, y sin menoscabo de sus capacidades todoterreno, lujo y comodidad. Estén pendientes de Fiatistic para conocer todos los detalles tan pronto se haga el lanzamiento oficial. Así que amigos de Fiatistic, un día bien movido para Jeep a nivel mundial. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatistic, únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!